Soñé mucho tiempo con hacer esto. Mi primer pie en las tierras cubanas. Bienvenidos a Cuba, una isla del Caribe ubicada en el continente americano. Un país del que muchos hablan pero que pocos se animan a descubrir en realidad. Venimos a Cuba porque desde hace años tenemos una gran influencia musical que nos conecta de cerca con este país. Venimos a Cuba sin ninguna ideología política y con toda su historia por descubrir. Venimos a Cuba porque somos trotamundos que desde hace más de cuatro años recorren todos los países de América buscando lo que hay más allá de sus atracciones turísticas. En este recorrido de 16 días por la isla nos mezclamos con los cubanos de a pie. Dormimos todos los días en casas de diferentes familias. Conocimos los lugares más lindos que tiene Cuba pero preferimos más adentrarnos en su día a día. Para entender cómo vive su gente, conocer su cultura y su lucha por sonreír y salir adelante a pesar de sus necesidades. Llegamos a Cuba con el corazón abierto, empatía y muchas ganas de compartir con ustedes nuestras experiencias en esta isla. Bienvenidos a Cuba como nunca antes lo viste. Muchos años deseando este momento. Primeros pasos caminando por La Habana. Nos vamos a ir con Jorge, el primer cubano que nos recibe y que nos va a llevar hasta el lugar en donde nosotros vamos a pasar los primeros días de estadía. Que comienzan estas aventuras por Cuba. Vamos a recorrer todo Cuba y lo vamos a compartir. Así que le van dando un clic ahí a suscribirse para acompañarnos en estas aventuras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! casa que nos estaban esperando acá en La Habana. Estamos en el centro de la ciudad de La Habana, la capital de Cuba. Llegamos hace unas dos horas y desde que llegamos no paramos de hablar y de compartir. Me hice con palabras como explicarles lo que se sintió desde el momento que llegamos. Nos sentimos en casa, como que es la primera vez que estamos acá y de repente nos sentimos ya con esa energía de familia, la gente que nos recibió acá, amorosísima, ya la van a conocer, se los vamos a presentar. Y qué lindo saber es que llegamos a Cuba y que no vamos a conocer solo paisajes, sino que nos vamos a empapar de la cultura, de su gente y de todo, todo, todo lo que tenga para ofrecernos Cuba. A vos ya te veo acá como muy feliz, brotando. Estoy en mi balconcito de La Habana, viendo la gente, desesperado por ir a mezclarme con todos ellos porque desde que llegamos que es pura alegría. Los chicos ya nos recibieron con tanto amor que nos tienen acá atrapados, así que ahora vamos a compartir un rato más con ellos, conversar un ratito más y ya les vamos a salir a compartir este lugar donde llegamos. ¿Vos tratan donde estamos? No, pero ya mismo les voy a compartir. Ya me encanta esto como de la casa antigua, techos altos, toda la decoración bien colorida, alegre, con todas las banderas de los países que van recibiendo ellos que entran. Bandera de México, bandera de España. Nosotros obvio que ya trajimos nuestra bandera argentina, espero que la cueren por acá. Miren, esta es la habitación nuestra, tenemos una cama de dos plazas, acá ya desarmamos toda la ropa, tenemos otra camita más, una heladera y acá el baño. Miren lo que es esto. Vení, vení, acércate amor. Estamos en Cuba, isla del tabaco y del ron y miren lo que estamos por probar. Vamos a empezar. ¿Cómo te recibió Franco, eh? ¿Qué anfitrión que tenemos, por Dios? Bueno, te dejo empezar a vos porque yo no sé ni prenderlo y no quiero hacer papelones, así que prenda un príncipe. Como buen cubano, amigo, te toca. ¿Está rico? Ya ya estamos fumando. Yo estoy acostumbrado a... A tragarlo. A aspirarlo de la primera, pero realmente... Me muero por saber el sabor que tiene. Chupa, suelta. Chupa, suelta. Y ya está. A ver esos pulmones, si están entrenados. Ahí ya está encendido. Fueron tantos años Tanta tierra Cruzando Océanos Tantas idas Y venidas Nuestras huellas En Médanos Todo lo que sentimos Y lo que aprendimos Lo que nos propusimos Nos sirvió para ser Lo que ahora somos Comenzamos este paseo por La Habana Este paseo por Cuba Por su capital Y estuvimos preguntando algunas recomendaciones a los chicos de ahí de la casa Para ver para donde salir a caminar Y nos indicaron que para cualquier dirección que salíamos había cosas para ver Así que cuando salimos y llegamos a la esquina Miramos para todos lados Y si les puedo decir algo Es que la palabra para mí O la expresión que resume una visión simple de La Habana cuando uno la ve Es imponente Es impresionante Majestuosa Majestuosa Sus edificios Su arquitectura Los autos antiguos Eso Uno siente que está caminando sobre el mar Pero al mismo tiempo te sentís como en una época más antigua Porque los autos son antiguos Las casas y las construcciones son antiguas Todo de colores Es como que quedó así como detenía en el tiempo Pero eso es lo que la hace también tan bella a La Habana A este malecón impresionante por el cual estamos caminando Por el cual estamos recorriendo y conociendo Descubriendo de a poco Y uno empieza a ver la parte turística Claro, porque por acá vamos caminando Y se encuentran restaurantes, hoteles Acá estamos frente a uno de los hoteles más importantes de La Habana Que es el Hotel Nacional Y ahora nos venimos a caminar por la parte de atrás del Hotel Nacional de Cuba Uno de los hoteles más importantes de todo lo que es La Habana Se nota por la impresionante vista que hay en las piscinas Cómo la gente está disfrutando Pero es importante no olvidarse de lo que es Cuba Y de la situación de hoy en día que está pasando Hace muchos años que Cuba atraviesa una situación grave A nivel político, a nivel social Que eso hace que Cuba esté pasando por algunas crisis Obviamente nosotros no vinimos a hablar de política a este país No vinimos a hacer política No tenemos ningún partido político en nuestra vida Solo la paz de vivir viajando El disfrutar y conocer diferentes culturas Diferentes tradiciones, diferentes países Pero estar acá tiene un valor aún más grande y más importante Porque vamos a conocer en profundidad Lo que es la verdadera historia de Cuba Y no solo lo que la gente viene a ver acá Respecto al turismo Sino también conocer la verdadera historia de los cubanos Y cómo ellos atraviesan esta situación en esta vida en Cuba Así que ahora vamos a seguir caminando, recorriendo un poco Y después le prometí a la familia donde estábamos acá Parando en La Habana Que les iba a preparar una comida para compartir a la noche Así que vamos a ver si seguimos caminando un poco más Y ya que vamos a buscar algunas cosas para comprar y cocinar hoy Estamos en el callejón de Hamel Y nos encontramos a un cubano que nos dijo Los quiero llevar a un lugar a conocer Acá caminando porque realmente la gente de Cuba es muy sociable Nos dijo que este es un lugar turístico donde la gente acá viene a pedir salud, prosperidad Y toca una campana No sé de qué se tratará, vamos a descubrirlo Estamos acá con Mico que me está contando Cómo es la tradición verdadera de esta campana Dice que acá los turistas vienen Piden un deseo como prosperidad O bueno yo ya tengo mi deseo, lo que voy a pedir acá Tocan la campana y después dicen la palabra H Y luego de eso hay que ver qué pasa Vamos ahí Vale lo voy a pensar H En el callejón de Hamel hay un ritual Que es cuando se termina el tour Tomar un trago típico Y algunos de los tragos típicos que se conocen de Cuba Son el mojito y el daiquiri Pero el daiquiri dice que se toma en la floridita Que es un lugar El mojito en la bodeguita Y el negrón en el callejón Probando el negrón Probando el negrón con mi amigo Mico Salud Aprobadísimo por una bartender A ver, sí Tiene miel, licor, albahaca Nunca lo había visto esto en un trago Limón Limón Y agua Y agua Se siente delicioso Y ganas de hablar parece A ver Dejame hacerle pita Te peda esto, sabe cómo Es re fácil de tomar Esto es un negrón atrás del otro Uy, acá terminamos mal con el negrón Es un problema que está tan rico Lázaro, que recién les contamos que un cubano nos encontramos y nos quiso llevar de paseo Le pregunté dónde quedaba una calle y él me dijo vengan que yo los acompaño Y así es la gente de Cuba, así te reciben Vos le preguntás algo a alguien y te llevan a pasear por todos lados Siempre con una sonrisa Así, gracias hermano Gracias 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 Ven toda esta basura Todas estas cosas que se juntan así en la esquina Es porque el gobierno Acá nos están contando Dicen que no hay gasolina, o sea que no hay diésel Entonces que no pueden pasar a retirarlo Y se acumula así la basura Y la vienen a buscar una o máximo dos veces por mes Esto que estamos viendo atrás nuestro Exactamente ahí en la esquina Es una bodega Y esa gente que está haciendo una fila Para conseguir la comida Es un tema aquí en Cuba Pero esas cosas y otro tema Los vamos a ir profundizando en otros videos Así que ya saben Así que ya saben Están contando Mirko que su hija de 7 años Todavía no conoce lo que son los dulces Lo que son los caramelos Y nos lo habían dicho Así que habíamos comprado una bolsa de caramelo Para distribuir Pero creo que le damos la bolsa Y él va a saber mejor cómo distribuir ¡Hola! ¡Hola pequeña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Te vinimos a conocer Y ahora va a andar repartiendo Y ahora va a andar repartiendo A todos mami A todos mami Que buena onda hermano Guarda esto por favor Gracias 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 Acá vinimos a dejar una bolsa de caramelo Y se la están distribuyendo Entre los maestros Directores Todo Yo tengo una sonrisa A ver esto No puedo creer La verdad que Que la gente se emociona Una bolsa de caramelo Es como demasiado fuerte No puedo creer Hoy me pregunto Y nadie puede responder Niñito cubano ¿Qué piensas hacer? Como con tan poco La gente puede ser tan buena Tan amable Tan linda Uno tiene un pedazo de pan Lo va a dividir en safe Para que ninguno se quede sin pan Los siguientes se van a venir a este país A hacer un turismo En vez de alquilar un hotel Alquilar como hicimos nosotros Una casa de familia Para mezclarse con la gente Y para poder Darle ese dinero A la gente Que hay de acá de Cuba Saber que Si alguien puede traer En la valija Medicamentos Golosinas Para los chicos Cosas que acá hagan falta Por favor háganlo Y cada vez que vengan a Cuba Vengan conscientes De que no es Varadero Y playas bonitas De este lugar Sino que Cuba es la gente Cuba es la cultura Cuba Cuba es Cuba real Así es Cuba con todas las letras Corazón Y ganas de vivir Amo tu ser Iluminas mi vida Para siempre Amigos, ¿vieron esto que se ve acá? Es un fuerte Construido por los españoles En la época de la colonización Ahí había Estaban los cañones Hasta que Llegó a Estados Unidos Y junto a los cubanos Pudieron liberarlo De los españoles Y de esa forma Estados Unidos Se apropió De lo que fue Cuba Y ponía Todas sus mayores riquezas En este país Cultivos de habano De ron De café Por eso Cuba En esa época Una vez que lo liberaron De los españoles Fue una gran potencia Y estaba dentro De los cuatro países Más importantes del mundo Luego de la Unión Soviética De Estados Unidos Y de China Cuba fue uno de los primeros Países del mundo En importar autos Fue uno de los primeros Países del mundo En tener telecomunicación Fue el tercer país Del mundo En tener trenvía Y era una potencia Tal así Que han pasado Más de 60 años Y hoy en día Sigue siendo imponente Claro, las cosas Se están en un deterioro Porque en estos 60 años No se han podido Utilizar recursos Porque no los hay Para poder Renovar Algunas estructuras Pero uno mira Y dice ¿Por qué antes era así? Era tanto Y hoy en día Es tan poco Cuba ha pasado Por problemas Por crisis económicas Después de los años 1960 Cuba se asoció Con la Unión Soviética Estados Unidos Tuvo como una pelea Con Cuba Y entonces Lo que tomó como decisión Fue poner un bloqueo económico En este país Eso impidió Que Cuba pueda seguir progresando Y estancó su desarrollo Tanto Tanto Hablen caballeros Por aquí Desde Cuba Cuba la Hohana Vamos con Michael Suscribidse al canal De las DEA De las DEA 100% Vamos hermanos Caballeros los quiero Bendiciones Vamos hermano ¡Miren vida! Nos fuimos de centro Habana y nos estamos yendo para el lado que nos estamos yendo, acabamos de llegar a la Habana vieja, hay un cambio de energía, las cosas se ven un poquito más deterioradas pero la energía sube, miren atrás nuestro, música, alegría en todos los rostros porque hemos recibido una invitación, la invitación de Ceci, ya le vamos a contar un poco, pero aquí estamos, deambulando por la Habana vieja, buenas, ¿todo bien? permiso, decime que sos argentino y que sos adicto al mate sin decirme que sos argentina, estamos con Ceci que es argentina, viviendo acá en Cuba Ceci, viviendo un poco en Cuba, otro poco en México, así que así ando por todos lados. Y estamos con Héctor también que está acá de compañía, ¿cómo estás hermano? Sí de Cuba. Así que buena mezcla acá, ¿no? Ceci, estamos acá. Y que no aparezca por sus ojitos. Ah, ¿sí? Claro. No. Pero dicen muy amos. Sí. Y Ceci, estamos acá porque fue la primera en contactarse conmigo cuando estábamos organizando todo el viaje a Cuba y con muy buena onda, ella se dedica al turismo, está acá en México haciendo turismo, recibiendo gente, apoyando al país, también informando cuando uno está organizando el viaje, está en todos los grupos, te orienta, te ayuda y encima te espera en Cuba con mate, o sea, una auténtica Argentina perfecta. Gracias Ceci, gracias. Y con galletitas mariquitas. Bueno, permiso, mirá mi mano ahí. Paja, hay gorda. Nada, mejor que cerrar el día acá, el primer día en Cuba tomando unos mates. Gracias Ceci, gracias Héctor. Para que vean lo que pasa cuando te contagias mucho un argentino, un cubano tomando mate, ¿dónde lo viste? ¿Con cuántos grados de calor todos transpirados, pero cubanos quisiera tomar mate? Gracias. Gracias. ¡Vamos! ¡Vamos, belga, belga! ¡Vamos! ¡Vamos, belga! ¡Y ahora viene, tío! ¡Muy bien! Departa de que este proclamado de una... ¡Reportando! ¡Para que esto lo que se hace, voy a comer, voy a comer. Que no te metes en mi pertenencia Para ti no hay clemencia Que no hay gente de paciencia La gente es de argentino La gente aquí de Rusia Bendición para todos Que el mundo cruza y cruce Haya bendiciones para ustedes Venir solo a Cuba A dar que descargue nuestra cultura Tenemos nosotros Estamos volviendo ya Para el lugar en donde estamos quedando Para la casita El balcón de La Habana Y vamos a cocinar algo Y primero les quiero comentar Que este lugar Minuto que pasa Minuto que solamente decimos Que vibra que tiene la gente Como sonríen Recién nos vieron bailando rap Ahí Lo improvisamos Nos quedamos ahí Este es increíble Es que uno va caminando Te escuchan hablar en español Pero te escuchan Argentino básicamente Otro dialecto Y la gente te empieza a decir Argentino vení para acá Argentino vení para acá Y nos invitan Y nos quedamos hablando Y bailando La energía literalmente Es absurda O sea Es inexplicable Lo que se está viviendo acá ¿Y te va a cocinar algo Ahora cuando llegamos? Obvio por supuesto Ahora nos vamos a la casa de Yussi Vamos a comprar algo Para cocinar Y compartir con ellos Que nos han recibido también Vamos Que esto de Cuba Recién empieza Nos prometimos deuda Dijimos Que íbamos a darle Nosotros A gasajar A la familia Por habernos recibido Con tanta buena onda hoy Por habernos facilitado Un montón de cosas Internet Ya nos dieron un chip Para que nos podamos manejar Por todo Cuba La verdad que hay gente increíble Así que la forma de agradecimiento Para mí Es cocinar vales Transmitiendo un poquito de cultura A través del paladar de Tina ¿Y qué vas a hacer? ¿Sorpresa? ¿Puedo ver tu resultado o no? Va a ver Hágale Lo que más químico Que hay algo bien Maire Como le dije que esa Pues todo bien ¿Qué tal los tacos? ¿La pinta la tiene amor? No sé Que venían los cubanos La pinta la tiene ¿Están acostumbrados Que en Cuba Comer tacos también? No ¿No? Vamos a ver ¿Tú sabes qué tal? So 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 Bueno Tenemos inglés Tenemos todo Vamos a ver ¿Qué tal unos tacos argentinos De la señorita? Vegetarianos aparte Igual para los carnívoros Miren lo que tenemos acá Un jamoncito ahumado Gracias Y hacerle Por favor A ustedes familia Increíble O sea Si hay un taco De que ir a Cuba Tienen que venir a esta casa En La Habana Porque es muy perdida Y porque es diferente La estadía es diferente Se disfruta Bueno Vamos a comer familia